Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que es súper súper especial porque es un sorteo de especial de los 15.000 inscriptores Es una colaboración con la página de KawaiiVox, os voy a enseñar la caja porque es... porque es... porque es... porque es... La caja es así de bonita, vale, voy a ver si enfoca... Es súper súper bonita y bueno, me han venido 11 cosas en esta caja y me encanta todo demasiado demasiado Espero que os guste tanto como a mí Y bueno, para participar en el sorteo lo diré todo al final de este vídeo Al abrir la caja nos viene este papelito de aquí en el que nos ponen las cositas que me han tocado Enfoca, enfoca Son 11 como os digo y bueno, me encantan demasiado todas Lo primero es este peluchito de aquí que es como un monstruito, un dinosaurio Y te viene el azulito con la cadena en dorado A ver si enfoca Y te viene con esto aquí que es como un cómic Y me encantan estos peluchitos para poner por mi estantería y esas cosas y es demasiado genial Luego seguimos con el monstruito este, creo, no sé, no sé si me confundo, creo que es el mismo O no A lo mejor es una rana, no lo sé la verdad Y bueno, es un pastillero, se llama así, bueno, es para poner las pastillas Pero claro, yo no tomo pastillas entonces voy a quitar los separadores que te vienen aquí Y lo voy a utilizar de caja pues para cascos o para meter coleteros o cosas así porque para eso sí que es muy muy práctico como veis Luego te vienen un montón de washi tapes, te vienen cinco que son purpurinados No sé, con purpurina Y viene en morado, en verde, en dorado, en azul y en plateado Y yo dije, se me va a quitar la purpurina Pero al tocarlo me di cuenta que no y es porque es un papel que imita la purpurina Entonces la purpurina nunca se te va a caer, así que genial Luego venía este boli de aquí que es como de una japonesa No sé si me confundo, no lo sé Y bueno, es en tinta negra Y de esos tengo un montón en mi escritorio Me encantan muchísimo porque son como de boli de letra corrida O sea, no sé si me explico Que no es boli como big, sino que es más corrido todo, ¿no? Más tipo tinta... No sé, no es tan espesa la tinta Luego venía esta de aquí que sí, es una linterna Y bueno, tú la enciendes, ahí Y bueno, es muy rara, me hubiese gustado en otro color, la verdad Pero en fin, la utilizaré pues para... La utilizaré para tenerla en mi habitación Y algún día se corta la luz o lo que sea Pues me viene muy bien tener una linterna Así que, bien Luego viene esta de aquí que es un llavero Ya vieron, en estas cajas no puede faltar Y bueno, es de un macarrón Y te viene por aquí con un osito A ver si me lo puedo sacar Te viene por aquí con un osito Por aquí esto Por aquí el enganche, todo Y tú abres el macarrón Y aquí puedes meter dinero O lo que sea, lo cierras Y te lo llevas aquí en el macarrón Yo no sabía que se podía abrir Pero viene demasiado bien que se pueda abrir Estas dos gomas Pues bueno, son para borrar Pero obviamente yo no las voy a utilizar para borrar Son desmontables No sé, me explico Por un lado te viene la carita Y por otro lado te viene la palabra eraser Como... En vez de poner oreo Pues te ponen eraser Es una imitación de las galletas oreo Y bueno, pues aquí igual Me encanta porque son mis colores favoritos El rosita y el azul Así que me encantan muchísimo Luego viene esto de aquí Es para las uñas Vienen un montón de como pegatinitas Cosas así No son pegatinas Son típicos corazones Brillantes Que te puedes poner en las uñas Que tú te echas la capa de pinza Bien transparente Te pones esto encima Y se te queda pegado Te venía con una lima En forma de lazo Verde y rosa Y por aquí con unas pinzas Para coger Las... Los brillatitos Pero también sirven para la jama Así que... Para dos cosas no sirven Y ya se nos quedan dos cositas Y bueno, esta es mi favorita Porque es un calendario 2017 Voy a ponerlo Y bueno, es un calendario que me encanta Porque yo tenía este Del 2016 Que es súper parecido Este es de Totoro Este es de un pandita Pero vamos Que me encanta demasiado Porque yo me voy a comprar uno Porque para apuntar los exámenes Y ese tenerlo en la mesa Viene muy muy bien Y entonces bueno Empieza en enero O sea, sí En noviembre de 2016 Y tiene noviembre y diciembre Porque esta caja Creo que era de noviembre o diciembre Entonces por eso Y luego ya empieza en 2017 Hasta... Bueno, de enero hasta diciembre Y viene muy muy bien Teniendo algún examen apuntado Y me encanta muchísimo Porque, no sé Es demasiado bonito Y yo me quería comprar uno Y me ha venido genial Cuando lo vi casi me daba un algo Porque me puse ahí a gritar Porque dije Por fin, por fin, por fin Porque me lo iba a comprar Y menos mal que no lo compré Por último nos viene esto Aquí que es de comida Son unos palitos Tipos de la vaca Que ríe O no sé si son esos Que tienen palos O sea, como estos De sabor a pizza O... Sí, creo que sí O sabor normal Que tú lo puedes untar Con nocilla O... Con queso Y bueno, pues estos Tienen... Ya lo he probado, vale Nocilla Y luego tienen estas virutitas Es como azúcar Sí A mí no me va mucho La verdad Soy más del chocolate Este de aquí Aunque yo no sé mucho chocolate Pero este chocolate Sí que me gusta un poco Sabe a nocilla Sí, más a nocilla Que a nutella Así que, bueno La caja ya la tenemos vacía Vamos a verla Y ya la tenemos vacía Así Uy Y la voy a guardar Porque es muy 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 bonita Y me encanta Que me den estas cosas A quien no lo gusta Entonces Me parece Muy buena idea Que puedan hacer un sorteo Porque a quien no le gusta Tener una kawaii box Entonces para participar Tenéis que hacer Los siguientes pasos Tenéis que estar suscritos A mi canal Obligatoriamente Porque es un sorteo Para suscriptores Tenéis que darle like A este vídeo A ver si llegamos A los mil likes A ver si lo conseguimos Lo tercero que tenéis que hacer Es poner un comentario Diciendo por qué queréis Ganar esta kawaii box Y bueno Si sois mayores de edad Pues que tenéis permiso Porque si no tenéis permiso Pues no podéis participar Entonces me decís Tengo permiso de mis padres Y ya no me digáis la edad Ni nada Que no me hace falta Con que me digas Que tenéis permiso Perfecto Porque luego voy a tener Que contactar con vosotros Y todo eso Y lo último Tenéis que ir a la cajita En formación Y vais a un formulario Que se llama Reflectopter Si no me acuerdo mal Le dais Y cuando entráis Os va a aparecer la kawaii box Que seguramente Sea esa la que os vais a ganar Creo que es de enero O febrero La que os vais a ganar Y entonces Cuando entráis Pues os aparece eso Y pone que Entréis con facebook O con un correo Yo suelo entrar con el correo Porque es más cómodo Cuando participo en estos sorteos Y bueno Entréis con el correo O con facebook Y cuando entráis Os viene una lista De 6, 7 cosas Y entonces Tienéis que rellenar Por lo menos Una cosa para poder participar Y ganáis más Pues más oportunidades de ganar Así que eso ya A vuestro alcance Vamos lo que vosotros queráis La verdad es que Estoy muy contenta Porque este sorteo Es especial 15.000 inscriptores Y aún no me quiero que seamos Ya 15.000 Y que ya sean Bueno 15.500 Cosas así 15.400 Algo Y nada Que muchísimas gracias Este vídeo Es el primero que subo Con la cámara Como veréis Esto no suele salir En el fondo Es que no lo he quitado Pero es un peluchón Y de paso ya Me seguís en Instagram Que ya Me faltan 50 para los 2.000 Y quiero llegar Ya a los 2.000 Así que por favor Seguidme Seguidme en Instagram Que me llamo Liana García Paja Así que nada Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo En colaboración Con la página De Kawaii Box Que me encanta Me encanta demasiado Estoy súper súper contenta Y a ver si llegamos A los 16.000 Dentro de poco Espero que os haya gustado Un montón Y no os olvidéis De suscribiros Dar a like Y comentar Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós